Nos va a interpretar Grisel de Mariano Mores y José María Conturce. Gracias, muy amable. Buenas noches a todos. No debí pensar tan mal en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena tu ilusión fue de cristal se rompió cuando partí y nunca, nunca volví que amarga fue tu pena no te olvides de mí de tus grises me dijiste al besar el Cristo aquel y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé ni te acuerdas de mí Grisel, Grisel me faltó después tu voz y el calor de tu vida y como un loco te busqué pero ya nunca te encontré en otros besos me aturdí mi vida toda fue un engaño que será Grisel, Grisel que será Grisel de mí se cumplió la ley de Dios porque su culpa ya pagó quien te hizo tanto daño no te olvides de mí de tu Grisel me dijiste al besar el Cristo aquel y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé ni te acuerdas de mí Grisel, Grisel no te acuerdas de mí Grisel, Grisel Grisel Gracias, muy amable Muchísimas gracias